Hola colegas, hoy quiero mostraros otra maravilla de las que tenemos en nuestra tienda en especial oferta. Aquí tenemos la Bosch de Olimpia, toda ella hecha en carbono mononoque, con unas ruedas de Miche Roace, con cubierta el de Vitoria Zafiro Pro, el manillar es de Richey y todo el sistema de grupo es un precioso Ultegra R8000. Ahí tenemos las manetas, aquí tenemos el plato, el cambio, por supuesto, el freno también es Shimano, el BT200 y como podéis observar, una preciosidad, una preciosidad en oferta en nuestra tienda en estos momentos. Gracias.